Bueno, para Intercable TV Canal 10, estamos acá en la rotonda del acceso sur con el gobernador Blas Lanzoni. ¿Cómo estás, gobernador? Bueno, estamos aquí compartiendo esta fiesta y una gran alegría, ¿no? Como gobernador de Central, al ver que pasa por Itá y, por supuesto, no podemos estar ajeno a este evento tan importante que representa como el mundial para los amigos que les gusta el deporte motor. Claro, así mismo, gobernador. Bueno, le agradecemos por estar acá con nosotros, en nuestra ciudad de Itá, la entrada al departamento central. De paso, gobernador, le quiero hacer recordar algo, le quiero pedir en nombre de nuestra comunidad iteños y, lógicamente, también la gente del departamento central. Usted habrá visto allá en el acceso, tenemos un cartel bastante viejo ya, que da la bienvenida de la gobernación y la ciudad de Itá también. Entonces, yo creo que es necesario tratar de mejorar. ¿Eso no te parece, gobernador? Por favor. Bueno, por supuesto, llevamos esta inquietud, me parece muy importante y también razonable el pedido. Vamos a hablar con el intendente municipal para coordinar los trabajos y mejorar. Y una vez más, felicitarle al pueblo iteño, felicitarle al intendente municipal por haber conseguido que tengan una parada. Porque hay que reconocer que vienen prácticamente de la otra punta del país recorriendo y se ha conseguido que queden Itá por menos por unos minutos para que la gente pueda ver los vehículos y a la vez también compartir los minutos con los que están participando. Así que, muy contento, por supuesto, como gobernador, no puede faltar esta fiesta de estar cerca de esta comunidad tan importante. Gracias, gobernador, y felicidades. Un abrazo y bueno, gracias por acompañar este evento. Muy bien, estamos también acá con Leticia Cáceres, Mi Tierra 2013. ¿Cómo estás, Leticia? Así mismo es, estoy muy contenta de estar aquí en mi ciudad, por lo menos hoy, verdad, descansando. Tengo mucho trabajo en estos días y bueno, aprovechando las actividades que hay, estoy aquí presente. Contame un poquito tu rutina, por favor, para que la gente que no te conoce, para que sepa, algo. Bueno, y ahora tenemos muchos trabajos, o sea, en realidad tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Esta oportunidad de ser representante de mi país me abrió muchísimas puertas. y bueno, ahora a seguir con eso, a seguir trabajando, y es un sueño cumplido para mí, en serio. Muy bien, te felicitamos y que sigas adelante. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y poder representar dignamente a mi país. Gracias. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya. Gracias, y yo estoy muy orgullosa de ser Iteña y Paraguaya y Paraguaya y Paraguaya. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video